Buenas tardes, estamos aquí en el congreso de la World Veterinary Poultry Association en Cancún, México y tenemos el honor de entrevistar al señor Edir Silva, que es el presidente de la rama de la World Poultry Science Association en Brasil y el encargado del próximo congreso mundial de avicultura que se realizará en Brasil. Doctor Silva, ¿nos puede explicar un poco cuáles son los planes, cómo ha ido avanzando la organización de este congreso? Es un placer enorme hablar con los colegas latinos y hablar un poco sobre el congreso mundial de avicultura en Brasil en 2012, en agosto, la primera semana de agosto, en el próximo año. Casi todo está listo para recibir los amigos. Tenemos una expectativa de trabajar con 3.000 a 4.000 participantes en el evento. Será uno de los más grandes eventos en la agricultura del mundo en todos los sectores de la agricultura. Es una feira que está ubicada en el mismo local con 5.000 metros cuadrados de espacio net para expositores. Además de eso, tenemos un programa social soberbo para que las personas puedan tener muchas oportunidades y razones para ir a Brasil. Por eso, invitamos a todos ustedes. El programa científico está todo listo. La feira, tenemos 80% de él comprometida. Los programas están siguiendo muy bien. Muy bien. Un programa completo, rico en todas las cosas. Muy bien, es una buena oportunidad para conocer una parte muy interesante de Brasil, que es Salvador de Bahía. Entonces, creo que voy a hacer extensiva la invitación a todos nuestros lectores para que participen en este congreso el próximo año. Veo, ahora que estuvimos analizando, está vendida la mayor parte de los stands. ¿Todavía tienen a disposición stands para la exposición? Sí, nosotros hemos vendido, pero hay posibilidad de expandir la área para otros interesados en hacer la exhibición en la feira. El programa estará en la Bahía, que es la parte más vieja, más antigua de Brasil. Pero es claro que tenemos un programa social que las personas puedan visitar. El río de Danilo, la voz de Iguazú, la área de Amazonas y la área industrial de Brasil, ¿por qué no? El Salvador no es un área víctima, pero tenemos un programa de contacto con empresas. Aqueles que están interesados en contacto con empresas, nosotros tenemos el enorme placer de hacer el contrato con empresas brasileñas para que puedan hacer visitas, contactos comerciales y conocer lo que conocemos bien en la agricultura mundial. Perfecto, doctor Silva, pues le agradecemos mucho su participación y seguiremos en contacto para seguir informando a nuestros lectores. Muchas gracias. Agradecemos a todos y esperamos a todos en Brasil en el próximo año.